Hoy se quejó muy temprano la casa de Chola Porque dijo muy solos nos dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Y ya que me conoce empezó a atacar Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la bese Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la abrace Ya no tengo palabras para decirle Que no se ponga así que pueden volver Pero ya no me escuchas en otro mundo No tengo encapatoria que voy a hacer Cuando más se me acerca más me confundo Creo que en cualquier momento voy a perder Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere es que la abrace